Para ti mi quedo leoncillo Ay no, 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 que si tienes a alguien está bien, que si no la tienes también Que si quieres, pues no sabes ni que quieres Andamos confundidos, dice que hay enredos porque puedes estar como que con una, con dos, con tres O con cuantos, con cuantos gatitos a tu alrededor Estás complicado en el trabajo, cuidado, mucho ojo No, no aflojes, no aflojes usted, échale más ganas Tiene que estar más detallista en su trabajo porque hay alguien, alguien que me lo quiero quitar del camino Entonces en esta semana, muy coquetón, no estar distraído Y a cumplir con sus objetivos en el trabajo para ti, leoncillo